Mi nombre es Viviana Otárola, mi deuda fue de 2 millones de pesos. Mi nombre es Ingrid Valenzuela, yo debía 50 mil pesos y mi deuda total hoy día es de 500 mil pesos. Así como estas mujeres, son muchos los chilenos, sobre todo los estudiantes universitarios, quienes año a año se endeudan con las tentativas tarjetas de casas comerciales, las cuales prometen solucionar apuros, pero que en el ejercicio lo único que hacen es encalillar a sus usuarios. Exactamente eso es lo que le pasó a Carla, una joven estudiante quien cegada por las tentativas ofertas propuestas por estas tarjetas, tuvo una muy mala experiencia y una deuda que aún no termina de pagar. Tengo tres y solamente una está activa. ¿Y cuál ha sido tu experiencia con estas tarjetas? Horrible, porque los CAE son gigantes, las repactaciones son horribles, y bueno, por lo general casi todos los contratos y las cláusulas son súper prohibitivas y como que te atrapan. Pensando como todo el mundo aquí va a poder en el fondo mantener la tarjeta en el tiempo y pagarla, pero al final lo interesa, igual te comes, ese es el problema. Uno se planifica con cierto presupuesto y tú decís ya lo voy a alcanzar, pero cuando te llega la cuenta te meten el seguro, que te meten el interés y no es exactamente así, sale más tarde. Según un informe de deuda morosa realizado por la Universidad San Sebastián y Equifax, reveló que el índice de morosidad de los chilenos se incrementó en un 10% durante el último año, alcanzando niveles similares a los que había en el año 2012. Durante estos meses de enero y marzo, la cifra también aumentó un 2,4% respecto del mismo lapso del año anterior, lo cual implica 90.890 personas con deuda morosa. Le consultamos a estudiantes universitarios sus experiencias con tarjetas de casas comerciales y esto fue lo que nos dijeron. Todos mis amigos están hasta el cuello y tienen cinco tarjetas y en todo está el mismo problema. Tuve que pedir un préstamo, me puse al día en todo y estaba pagando el puro préstamo. Y ahí ya después dije ya tengo que romper todas las tarjetas. Dejé de pagar porque el interés que tú pagas es el doble. Al final no terminás nunca de pagar el producto, lo pagás tres veces. Pero también hay estudiantes conscientes del peligro de usarlas descuidadamente, por lo que optan por darles un uso de forma mucho más precavida. No me gusta endeudarme, prefiero pagar todo así al contado. Que no aprovechen de endeudarse tan jóvenes, que aprovechen su plata, si trabajan, disfruten su plata y no se endeuden y no les regalen plata a las casas comerciales. No ocupo los justos necesarios, pero siempre como que cobran de más. Entonces no lo ocupo mucho. Pero cuando ya existe una deuda elevada, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Convendrá realmente pedir un crédito para solventarla? Soy la Universidad Andrés Bello. Alejandro, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¡Bravo, López! Bien, gracias. ¿Cómo salimos de la bicicleta? Son miles y miles los tirenos. Hay aumentando la deuda de los tirenos. Las mujeres, sobre todo, ayer salieron. ¿Mujeres? Una encuesta que nos deja... A ver, en general, tenemos, nosotros lo hemos hablado acá cuando empezamos a hacer las primeras, ¿se acuerdan los primeros bozos de estas críticas que teníamos con respecto a la reforma tributaria? Estas críticas que de alguna manera también hemos ido deslizándose la reforma laboral por las dos caras. De alguna manera protegíamos mucho el trabajador, pero después también cuesta mucho que me reempleguen. O sea, siempre estas reformas tienen dos caras. Y como consecuencia, en cierto, hoy día lo que estamos viviendo es que está pasando ya, estas reformas estructurales de alguna manera están empezando a traspasarse hacia la economía real. Vale decir, ya me empieza a pegar en el bolsillo. Y una de las formas que se vio, lamentablemente, a principios de esta semana, vimos un incremento, ¿no es cierto?, según el estudio de microdatos de la Universidad de Chile, un incremento en la tasa de desocupación. Y también, ¿no es cierto?, tenido un incremento en el Gran Santiago de la mujer también. Y como consecuencia, también, vemos un segundo estudio que se ha publicado el día de ayer, ¿no es cierto?, en la Universidad de San Sebastián, en donde dice que, ojo, el endeudamiento, ¿no es cierto?, ha seguido creciendo. Y son, de alguna manera, estos cambios que empiezan a pegar en la economía real, que lamentablemente pasa de esta política a la economía. O sea, habla de que el endeudamiento ha seguido creciendo y la amorosidad también, pero sobre todo de las mujeres, de los jóvenes y la tercera edad. O sea, nosotros hemos asumido más deuda. Los estudiantes de las universidades, lo hemos hablado mil veces, no les piden ningún requisito, no les piden estar trabajando y les dan tarjeta. ¿Salen de la universidad con deuda? Sí, lo que pasa es que, a ver, vamos a decir algo a lo mejor súper poco popular, pero que los jóvenes y los ancianos no tienen endeudados, o sea, los más endeudados no es noticia. Lo que es noticia y día, fuertemente, no es cierto, es que la mujer se haya endeudado. ¿Por qué? Porque, no es cierto, los ancianos, obviamente, muchas veces con las pensiones que tienen, no la casa va a vivir y tienen que, por obligatoriedad, recurrir al crédito, para poder, no es cierto, hacer estas bicicletas financieras y que, de alguna manera, se las arreglan. ¿Y los jóvenes? Los jóvenes, efectivamente, son los que, de alguna manera, van escuchando estos casos de sirena y dicen, me puedo comprar un televisor, tengo una tarjeta que, de alguna manera, me permite, a lo mejor, salir con una niña, me permite una condición, y me llevan, de alguna manera, artificialmente, en Dios, para esta fantasía de la inmediatez, de la gratificación, de la inmediatez, de poder vivir una vida que, finalmente, no me puedo financiar. ¿Y la mujer está endeudada ahora porque al hombre se nos acabó el crédito? Porque los maridos, porque las parejas, ya no tenemos más capacidad, estamos demasiado endeudados, entonces, uno empieza a pedir ayuda a la casa, pues te pide un crédito, para solucionar esto, pero las mujeres terminan de dudar porque el sistema ya no va más en la casa. No, yo diría que, lamentablemente, en Chile, lo hemos hablado también con Julio acá, con la instalación, lamentablemente, en Chile, hay dos cosas que no nos hemos dado cuenta, que son gastos sociales. La tercera da un costo que tenemos que asumir como sociedad, y la maternidad un costo que tenemos que asumir como maternidad, como un costo social, porque somos dos, el tango se va a ir a dos, y también la paternidad se va a ir a dos, pero en este caso, lo que sería principalmente el mayor castigo, en términos, ¿cierto?, de empleabilidad siempre, es la mujer. Alejandro, ¿cuáles son los tips, los consejos clave para poder salir de la bicicleta a las deudas? Ordenarse, ¿no es cierto?, racionalizar las compras, meter, ¿no es cierto?, meter, ¿no es cierto?, la caja fuerte o bajo set de llaves, ¿no es cierto?, la billetera, y pensar siempre, cada vez que requiere un tema, si verdaderamente... Alejandro, ¿y en ese sentido, ordenarse, tú dices, por ejemplo, si uno tiene varias tarjetas de casas comerciales y tarjetas de crédito, ¿es bueno cerrar la mayoría y concentrar solo en un lugar la deuda y ir pagando solo esa deuda? Es súper buena pregunta, efectivamente, siempre tenemos, lo dijo una niña ahí en la nota, nosotros cuando tenemos tarjetas de crédito activas tenemos costos de administración, seguro asociado, de degradadamente, de algunos que tienen desempleo, que son costos que de alguna manera estoy pagando, estoy regalando plata a estas casas comerciales por simplemente el hecho de tener abierta la tarjeta. Y obviamente, por otro lado, en lo operativo, en lo práctico, si se me llega a trazar una cuota, me explica la tasa máxima convencional posible, las cobrancias, qué sé yo, y se me hace muy caro. Entonces, efectivamente, la recomendación ahí es a concentrar toda la deuda de corto plazo en una pura tarjeta, idealmente cortarla a otra o eliminarla, cerrarla, porque además también es más fácil administrarla. Y también me estoy dando cuenta y me permite llevar un parómetro mucho más claro de cuando me estoy pasando mi límite. Claro. ¿Qué otro consejo le darías a la gente? El otro consejo, si tengo muchas deudas, idealmente lo dijo una niña, lo que yo hice fue, tomé un crédito de consumo, pagué todas las deudas y rompí las tarjetas. ¿Eso es bueno? ¿Eso no se hizo la bicicleta? No, porque de alguna manera es distinto. Si yo voy, pido un crédito de consumo, pago los 5 millones y digo, perfecto, se me liberaron todas mis líneas de crédito y las tarjetas y voy a la de aquí. Pero es distinto cuando yo tengo este mismo... Lo que estoy haciendo, estoy traspasando mi deuda de tarjetas, ¿no es cierto?, de crédito, de casas comerciales o tarjetas de crédito, que además tiene un componente de tasa de interés muy alto, me lo llevo a un crédito de consumo bancario, el cual tiene, si nosotros vemos los CAE, ¿no es cierto?, son mucho más bajos.